Que felicidad poder disfrutar de un amor inigualable como el que tu me das Quien iba a imaginar sin tener que buscar te pareciste mi mundo ya no es igual Como nadie más, no importa si estás lejos o cerca de mí, yo te quedo sin ti Hoy voy a decir que mi vida ha llegado el que tanto enteré, sin más amor Entonces, ¿qué será? Sé que no puedo negar que tú me haces volar, tú me haces volar Conocí el dolor, también la traición, eso es parte del pasado, ya lo olvidé Como nadie más, no importa si estás lejos o cerca de mí, yo te quedo sin ti Hoy voy a decir que mi vida ha llegado el que tanto enteré, sin más amor Entonces, ¿qué será? Sé que no puedo negar que tú me haces volar, tú me haces volar Que tú me haces volar, tú me haces volar Y mientras navegamos por el cielo estrellado No existe cosa del mundo que pueda separarnos Me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar Y mientras navegamos por el que tanto enteré, sin más amor Entonces, ¿qué será? Sé que no puedo negar que tú me haces volar Y mientras navegamos por el que tanto enteré, sin más amor Entonces, ¿qué será? Sé que no puedo negar que tú me haces volar, tú me haces volar Y mientras navegamos por el cielo estrellado, tú me haces volar, tú me haces volar Y mientras navegamos por el cielo estrellado, tú me haces volar Y mientras navegamos por el cielo estrellado, tú me haces volar Gracias.